Carreo Plebes, aquí andamos amigos los de La Tía avanzando con más de lo que tenemos por ahí Puros temas inéditos de la pluma y letra de nosotros Esta va hasta Chicago, se llama Juan el de la Loma De la Loma me vine hasta ahora, todavía no cumple a quince y por mi lado yo agarré Y el destino me trajo a Illinois de Durango procedente, quería hacer las cosas bien Con la meta de salir adelante, pero siempre le atoré Pero no es como te la platican, la cosa se puso dura y también le batallé Y ya del otro lado del cerco empezamos desde cero, pero con toda la fe Con morros siempre le batallamos cuando teníamos con G Coincidencia o cosa del destino, conocí gente muy grande de la que trabaja bien Y de ahí empecé a relacionarme, yo el apoyo de los grandes nunca nos faltó tan bien Con hechos yo me los fui ganando y ahora aquí estamos al cien Los gallos pa' despabilarme un rato y un buen whisky pa'l relajo sin descuidar el trabajo Sencillo y lo que nos marca la aguja para seguir avanzando Traiciones, cárcel, falsas, amistad, entre todos lleven la vida pero que vamos a hacer Aquí no venimos a quejarnos nomás puro pa' adelante que por eso ya pasé Envidia es para la gente corriente y eso es lo que sabe Los gentes nunca me procuraban, de repente se han fumado aunque porque les caigo bien Hoy dicen pariente le hago carne asada, sabe que aquí está mi mano y que con usted todo al cien Amigos son los que traigo colgando y de eso lo aprendí muy bien Me retiro más, no me despido, voy a aventarme unas vueltas pa' que salga todo bien Soy Juanito Herrera, el de la loma, que de morro agarro rompo pa' que le fuera más bien Con el palo calincha, va y baratero, siempre los miran al cien Sencillo y sin andar panfarroneando para seguir avanzando La confianza me brindaron, derechos, chicos, pero trabajando, las tortillas correteando ¡Ánimo!